...de hoy, la tarde reige y sabrosa de hoy, esto es Carlos González, Sonido y la Danza. ¡Iniciamos! Ya lo escuchaste jóvenes, ya lo escuchaste, este tema tiene mucho ritmo y mucho sabor. Hoy para saludar a toda la banda de la Colonia Inclusora, a toda la banda del Peñil de los Baños, el Carijón de las Flores, quinto aniversario, Sonido y la Danza. ¡Vámonos! Mira qué bonito, ¿eh? Ahí está para la banda del Caijón de las Flores, el famosísimo Negro, el Chara, el Chicharrón, unos cachetes, bienvenidos, el Juanis, el Cese, el Estato, el famosísimo Manolo, la banda de la Pastora de las Flores. ¡Bienvenido! Mira qué bonito tema, ¿eh? ¡Dale esa rosa! ¡La casita de griteña! ¡Vámonos! La gente del Movimiento Solidario. Oye, pero qué sabor. ¡Quinto aniversario! ¡Vámonos! Para mi esposa, marmilla! ¡Mi niña Jessy! ¡Ahora! ¡Que vengan los premios! ¡Vámonos! Oye, pero qué bonito, ¿eh? Se llama La famosísima Montserrat Hoy le mandamos un cordial saludo ¡Qué amistad de la A toda la banda de Pueblita la Bella Reggae La banda de Amaluga Las Mamis X Las Chicas Sombra El famosísimo Chocorrol Callejón Sonidero Javi TV ¡Vámonos! ¡Bienvenido! ¡Tambores! La hermosísima Lexi Zona Sur Pueblita la Bella ¡Vámonos! Oye, pero qué sabor Para Javier El Salvaje Y la banda del Callejón Naucar Pancini Hoy le mandamos un cordial saludo Quinto aniversario ¡Vámonos! Esta es la música de Sorrijo Las Ganzas ¡Vámonos! Para toda la banda del Perijón Perijón de las Flores El Negro El charra, el chicharrón, Betos Ramazilote, el huevo, la gente de la Morelos, saludos. Para Lorena, Yasmin y Genaldín, las chicas pelea, producción es el grande. Bienvenido, bienvenido. Para el famosísimo Michael Jackson de la Pastora. ¡Vámonos! Mi chamaco hermano, unos rudos de la Pastora. Club Los Ligres, bienvenido. Javi L. ¡Dale sabroso, eh! ¡Quinto aniversario! Un saludo para el famosísimo Tecla, el Génesis. Garina. Grupo Centro. ¡Vámonos! El famosísimo animal de la Morelos, eh. ¡Rigo! Radio Tepito, hola. ¡Saluda a Sonores Bellos! ¡Vámonos! Jóvenes de los temas ricos, de los temas bonitos de hoy.